La más mejor música en la hora animada. Matías de Zoulam. Foto Rock. Siendo jueves en todo el mundo, quizás no en todo el mundo, quizás en alguna parte ya sea un poco viernes, no lo sabemos. No me voy a concentrar en eso ahora, pero sí decir que siendo jueves en la Argentina, entonces está Barbie Reganati, como decía al principio del programa, como todos los jueves. Barbie, ¿estás por ahí? ¿Cómo va? ¿Bien vos? Todo bien, todo tranqui. Bueno, ¿qué contáis? No mucho, viste que la rutina, cada vez más rutina, el tiempo que corren. Pero traigo un poco el cierre de las columnas que venimos arrastrando ya hace un mes, que tienen que ver con el movimiento Riot Grrrl. Y en este caso, tiene que ver con un festival que supuestamente es el comienzo en muchos libros del movimiento Riot Grrrl, pero acá en la hora animada va a ser el final. Ok. La semana que viene igual voy a hacer otro cierre que tiene que ver más con Kate Lijana y qué de ella hoy. Perfecto. Y más que nada en el recorrido musical. Pero la idea de estas columnas que tenían que ver con el movimiento Riot Grrrl era hablar sobre cómo se originó, las raíces, el porqué, que a mí es lo que más me interesa también de todas las columnas que aparecen a partir de Mostras del Rock. Y un poco con este festival lo que termina pasando es que explota bastante, se hace conocido, empieza a tener un montón de oleadas y consecuencias y se conocen las caras entre ellas. Entonces este va a ser nuestro cierre. Y este festival ocurre el 20 de agosto de 1991 en Olimpia, dura cinco días, es organizado porque hay Récords, que es el sello independiente que le da asilo como a la mayoría de las bandas del Riot Grrrl, de Olimpia, de Washington y todo eso. De hecho, al día de hoy se encuentran un montón de cosas de K-Récords. Sí. Y, dato importante, sus organizadores eran Calvin Johnson y Candice Pedersen, una piba. Sí. Y acá la importancia de que haya no solo inclusión arriba del escenario, sino también abajo. Porque es a Candice a quien se le ocurre, Candice, no sé cómo se dice, se le ocurre, que tiene que haber un día de all girls, todas pibas. Total. Algo que según el contexto puede estar bueno o puede ser una mierda. Por ejemplo. A ver. Te cuento muy rápido que yo hace 10 años participé en un festival de cuatro días que se hacía en el Centro Cultural Recoleta. Y me dijeron, este año vamos a hacer un solo día de mujeres. Entonces tenías el día de rock pesado, el día de indie, el día de reggae y otro de mujeres. Mujeres que hacían reggae, rock pesado e indie todas juntos y era una pesadilla horrible. Claro. Una mierda. Sí. Muy discriminatorio y cero, 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 productivo por donde lo mire. No se olvide de nada. El punto, el punto es que en este caso no era así. Había un montón de, primero que el festival este es un festival recontra de nicho, de música que viene del hardcore, del punk, del grunge en Washington. El festival International Pop Underground Convention. Ya en el nombre es como recontra específico. Sí, total. Y segundo, que en algún punto, además de que acá hay encuentros, debates, hay mucha política en este festival. En algún punto, hace un mes venimos hablando de que hay un montón de pibas, bandas que desde hace un año se venían intercambiando fanzines, cartas, todo. Entonces la idea de Candice, que estaba recontra en contacto con estas pibas, era que todas estas pibas se vieran la cara de una vez y que estén juntas todas en un día. Sobre todo porque esta escena era una escena muy de macho y muy machista y estas pibas venían a hablar de violación, aborto, violencia de género. No era que era una banda reggae, otra dub, otra indie. Eran pibas que venían haciendo todas lo mismo y que estén todas juntas les iban a dar muchísima más fuerza. E iba a ser la primera vez en la historia. Claro. Que sean todas pibas y dijeron, vos también estás acá, vos también estás acá. No era. Eso, total. Pibas de mamadera. Total. Qué emoción, ¿no? Como que cuando uno repasa eventos históricos como estos, ¿no te morís de ganas de viajar en el tiempo y estar ahí? Y a ver, podías estar ahí. Me muero, me muero, me muero de ganas. Y de hecho lo que vamos a hacer muy rápido y en Sports Records, es picar un poco el line-up de este festival como para que a la gente, si le intriga que vayan a Google o Google, pero para que les quede que fue, en este año lo que pasó en el semillero. El día tuvo un nombre. El nombre fue Love Rock Revolution Girl Style Now. ¿Cómo dijo? De vuelta. Love Rock Revolution Girl Style Now. Perfecto. ¿Para qué te des una idea? Bueno, primero, es más, vamos a hacerlo con la música de fondo. La Bikini Kill ya estaban, las Brandmobiles ya estaban, estaban tocando, ya las escuchamos. Bikini Kill, Brandmobile. Sí. Las bandas más importantes, el intercambio de fanzines también, el movimiento Riot Girl, muy importante. También estuvo Gene Smith, de la banda Meca Normal, que vamos a escuchar ahora de fondo. Bien. Ahí la tiró Diego. Diego. Meca Normal. Era un dúo canadiense que venía ya desde los ochentas y Gene Smith en ese momento estaba en Olimpia y fue muy influyente a nivel sonoro para la Bikini Kill y otras bandas de la escena. Pero sobre todo era lo lírico, porque ya venía escribiendo letras felicitas que te la rompe desde hacía varios años. Y desde Canadá, que fue muy importante. Ya hablamos de la masacre en Canadá, que se hizo un montón en el raio. Bien. Meca Normal es una banda recontra lo-fi. Piola es un dúo. Escuché un toque. Dale. ¡Googleenlo! Sí, Google. She's Need. Perfecto. La próxima canción que vamos a escuchar es She's Real, de Kicking Giant. Perfecto. ¿Notan que tienen algo en común todas estas canciones que vamos a escuchar, que son todas recontra lo-fi al punto de que muchas de las bandas grababan con un porta de cuatro canales y muchas de las bandas nunca habían tocado hasta el día de este festival? Hermoso. ¿Y por qué es importante esto? Porque uno dice, ah bueno, al final, que es un discurso muy común, pero el nivel calidad, mirá, ¿sabés qué? Gracias a estas pibas que se les dio este espacio obligado por la urgencia de las cosas que tenían para decir, aún así tocando para el orto comparado con un montón de bandas, a los dos años, había un centenar de bandas que la rompían, que tocaban increíble, todas de pibas, que habían sido influenciadas por este festival y por este día. Total. Entonces la urgencia y el momento es muy importante. Eso, la dimensión política del asunto, lo hablábamos la semana pasada, vos leíste un manifiesto y hablábamos de todo el trasfondo político que hay atrás de esta música y que muchas veces se la reduce solamente como un sonido, cuando hay, bueno, cantidad de valores atrás de eso y cuando un montón de personas comparten la necesidad de expresarse y se juntan físicamente en un lugar, es un acto revolucionario. Me imagino que, no lo sé, vos lo dirás, pero que además de la música, eso, ¿no? Como que, nada, el hecho de encontrarse, charlar, fanzines, compartir todo lo que va por afuera de la música, eso, ¿no? Pero pará, me dijeron menos charla y pasar la canción del año. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. ¿Vas a estar todo el año? Está muy bien. Rachel Kams es la cantante de Kicking Giant. Sí. Kicking Giant, esta piba también después terminó siendo los Girl Convention Bands. Un montón de festis solo de pibas que aparecieron gracias a esto. Fue muy pionera en el queercore. Armó bandas de todas pibas lesbianas que después fue algo más común, pero en ese momento inédito. Kicking Giant. También tocaba ese día Heavens to Betsy. Perfecto. La canción es complicated. Pongan Heavens to Betsy. Bueno. Esta banda, Heavens to Betsy, es tal vez la más furiosa. Justo esta canción es menos, iba a ponerte Royce, pero demasiado furiosa. Ok. Ese chabón te voy a destripar en mil pedazos. Perfecto. Pero también fue una banda muy pionera del Do It Yourself, del Hazlo Tú Mismo. Y la cantante, líder de esta banda y baterista es Corin... No, en esta no tocaba la batería. Solamente cantaba Corin Tucker. ¿C Corin Tucker? Sí. Es la cantante de Little Kitty. Ah, ok. Little Kitty, perfecto. Está bueno porque hay... Es como también... Bueno, ya el nombre lo dice. El festival Underground de un momento muy específico. Así que mucha gente ahora puede salir a googlear Mecanormal, Chicken Giant, Heavens to Betsy. Y encontrar bandas que... Heavens to Betsy. Me la juego que ahora no la conozco. ¿Googleen? Sí. Mal. ¿Googleen Heavens to Betsy? Porque Heavens to Betsy era una banda re liga furiosa. Corin Tucker estaba recontrasacada en esta época. Gritaba a los cuatro vientos chabones. Déjense de romper porque los vamos a matar. Sí. Y al toque de esto, arma Sliddle Kitty. Sliddle Kitty es tal vez la banda con más discos y con más trayectoria del movimiento Riot Grrrt. Fue una banda que no estuvo en este festival, pero que al año ya estaba tocando. Una banda muy conocida. Y si no saben de quién estoy hablando, la otra integrante de Sliddle Kitty actual, porque hoy es un dúo, antes en un trío hoy es un dúo, es Carrie Brownstein, la actriz de Portlandia. Ahora estamos escuchando a Sliddle Kitty. Total. La actriz de Portlandia es la piba que está atrás de acá de Sliddle Kitty porque se la tienen de cara, recontra conocida. Yo la amo, Sliddle Kitty es un bandón y es una banda que es muy representativa del movimiento Riot Grrrt, a pesar de no haber estado en este festival, pero sí estuvo Colin Tucker, su cantante. Perfecto. Ahí suena Sliddle Kitty, por favor, si no la conocen, háganse el favor, que es un bandón que todavía se escucha. Eso, sí activa, total. Otra banda de este cartel. Rápido, porque quiero hablar de la última que es mi favorita. Perfecto. Seven Years Beach. La canción que vamos a escuchar es Dead Men Don't Rape. El hombre muerto no viola. El hombre muerto no viola. Es un nombre hermoso. Es un nombre hermoso. Es un nombre hermoso. Es un nombre hermoso. ¿Dónde está el sangre? ¿Dónde está la pistola? Quiero que se zoom. Kiss my legs. Break my ribs. You make a burn. You make it inside. Dead Men Don't Rape. Never had a clue. Dead Men Don't Rape. Es una banda de todas vivas puns. Decía del muy importante de dónde eran porque su carrera empezó abriendo para The Gits, la banda de Mia Zapata. Yo te hablé de Mia Zapata acá. Es la cantante de Grange violada y asesinada que salía de un show y terminó generando como, nada, una removía en Seattle a partir de su muerte y de hecho las Seven Years Beach fueron las que a partir de la muerte de Mia Zapata terminaron organizando y creando el Home Alive que es la organización contra la violencia de género grande de allá. ¿Cómo es la organización? Seven Years Beach Home Alive. Perfecto. Y la cantante que un año después de este festival moría en la calle violada es Mia Zapata de la banda Gits, una banda de Grange muy buena. Seven Years Beach son los que están sonando, pibas que le hicieron mucho honor a Mia Zapata y la última artista que vamos a escuchar es Lois Maffeo. Lois Maffeo fue un artista que cantó en este line-up que ese año ya se había separado para este momento de su banda Kurni Love. Pero pará, dejemos sonar a Lois Maffeo. Ahora vamos a volver a Kurni Love que voy a aprovechar estos ocho minutos como volarán los ocho minutos más importante de mi vida. Lois Maffeo. Ella es re así, es muy low-fi, muy low-fi, muy low-fi. Me gusta, Frankie. Fue parte de este line-up que con esto quiero cerrar un poco el mapa núcleo del movimiento Ragged Girl. Digo núcleo porque supuestamente fue a partir de este festi que explotó todo alrededor de ellas y después, por ejemplo, en Inglaterra, Brighton, aparecían pintadas en las paredes que decían Revolution Girl Style Now y aparecían bandas como Hagi y Bear que se presentaban en el programa de Word en Londres y terminaron generando una revuelta como la de los F-Pistols en los 70s puteando al conductor por una nota de pibas cosificadas, no porque estaban borrachos como los Pistols. Y de hecho, ahí en The World, en el mismo programa, están viendo donde aparece Donita Sparks de la banda L7, el 7, google en L7, si no la conocen hasta ahora, se bajaba los pantalones y también terminaba banada. El 7, que no la vamos a escuchar hoy, aparecía en la misma época que el movimiento Riot Girl, inclusive un poco antes, la rompían, eran muy grandes, pero estaban en California, no formaron parte de esto. Sin embargo, está bueno recordarlas, algún día hacemos una columna sobre ellas. columna del 7, total. Sí, Donita Sparks, solamente para que tengan ganas y le recuerden, Donita Sparks se sacó un tampón en el medio de un show y se lo tiró al público. Lois Máfeo, volviendo a Lois Máfeo, esta artista es la menos conocida de todas las que nombré, pero ¿sabés qué? Para mí es una de las más influyentes, porque hoy por hoy, Mati, en Estados Unidos hay una escena de indies y de pibas muy influenciados por Lois Máfeo. De hecho, muchas de esas bandas son tipo Soccer Mami o Lucidacus y una de las bandas es Snail Mile. No sé si las conoces, son bandas indie de pibas. Un día hacemos una columna de indie de pibas de Estados Unidos que están muy de moda allá. Sí, total. Y Snail Mile, de hecho, hizo un cover de Lois Máfeo. Lois Máfeo tenía una banda que se llamaba Kurnilov. ¿Podemos escuchar a Kurnilov? Adelante. Kurnilov no es Kurnilov, Mati. Eso es espectacular. Esta banda se llama Kurnilov, es de Olimpia. Kurnilov también es de ahí o por lo menos jangueaba ahí porque era la mujer de Kurt Cobain. Sí. Kurt Cobain era re amigo de las Bikini Kill de Toy Bile. Toy Bile y las Bikini Kill eran re amigas de Lois Máfeo. Algo pasaba ahí. La realidad es que nadie sabe qué. Busqué, busqué, busqué nadie sabe. Hay un mito que dice que Lois Máfeo era Rubi de Kurnilov cuando se llamaba no sé, Michelle. Sí. Y la cuestión es que las dos dijeron ay, qué buen nombre Kurnilov y las dos usaron Kurnilov. No, me jodés. Este mito, este mito y parece que lo dijo una vez en mi entrevista a Kurnilov pero sabés que Kurnilov ha dicho muchos mitos de estos como que también era Rubi de Lidia Lanch y son mentira. Sí, sí, sí. Lo que dice Lois Máfeo es, no sé chicos a mí se me ocurrió de la nada y a Kurnilov también. Ok. Así que posiblemente debía haber alguna pintada que decía Kurnilov por ahí. Algo por ahí, sí. Pero en el 91 Kurnilov la banda se separó y Hole estaba arrancando así que no hubo ningún problema legal. Claro. Pero Lois Máfeo tenía una banda que se llamaba Kurnilov. Esta columna así como la trajimos la voy a cerrar si te parece. Sí. No puedo creer el récord. La verdad que hoy Barbie impresionante tu performance. Mandame unas flores. Mandame unas flores, Buhi. Buhi está haciendo pulgares arriba impresionante. Qué botón. Buhi me dijo Barbie terminá de una vez por todas con todas estas columnas porque vamos a estar hasta el 2024 con el movimiento Riot Girl. Entonces yo tomé mucho aire y no te dejé hablar. Perdón, Mati. No, no. Yo es la dictadura de Buhi. Yo todo lo que Buhi dice eso es la verdad también. Listo. En todos los aspectos del programa. Esto es real. Me voy a tomar dos minutos. No, igual estamos bien. ¿Todo duerme? ¿Dos minutos libres? Sobra, vamos hasta el final. Dos minutos libres. Sí. Es muy importante este festival y es muy importante lo que estamos contando por la siguiente razón, Mati. Sí. Hubo una piba en la producción. Sí. Fue muy importante que esa piba está en la producción y esa piba era igual de importante que el otro piba que producía. No te puedo nombrar salvo las Girl Powers no te puedo nombrar una piba que sea la curadora de un festival en este país. Esa piba que era la curadora de ese festival dijo, che, ¿sabés qué? Yo sé porque soy piba y porque soy feminista que está pasando esto. Esto que está pasando no, no te voy a dejar que selecciones las bandas porque las bandas no están tan buenas en este momento. Recién arrancan. Recién están por su cuarto de sallo salvo dos bandas. Pero van a tocar. Van a tocar porque tienen un montón de cosas para decir. Porque tienen un montón de cosas para mostrar. Y porque es momento de que las pibas sepan que también pueden armar su banda de punk. Tocaron, se juntaron, se vieron las caras por primera vez muchas de ellas que se venían carteando con los fanzines, que venían haciendo un montón de movidas y a partir de ese día se armaron un montón de convenciones y festivales de pibas. Y no solamente eso, un montón de bandas se formaron en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, arrastrando el movimiento Riot Girl. Fue un día épico. A partir de acá aparece el movimiento Riot Girl pero para mí lo importante es que todo lo que conté hasta ahora tal vez no es tan fácil de googlear. Todo lo que pasó después de acá es re googleable. Total. Así que vayan a internet. Bueno, para, pero justamente como no es tan fácil de googlear quiero que sepas que hay varias personas, yo creo que tengo acá todos los nombrecitos, pero hay varias personas que están pidiendo que pongamos los nombres así que, ¿qué hacemos? Buhi, por ejemplo, podemos tuitear. Un tweet, eso sí. No digo todos los nombres de cada canción y tema pero bueno, sí por ahí un tweet donde estén los nombres del 7, 8 banda. Amerita un pequeño hilo, Amerita un pequeño hilo de Twitter con las canciones que sonaron hoy. Me parece que recontra Amerita. De hecho, Mati, te digo, estoy preparando un taller pronto para sacarme las ganas de toda esta información y abrirla para todos los lados y ojalá muy pronto acá por Futu. Sucede. La cosa es que la última canción que vamos a escuchar fue un aporte de Buhi que me dijo Barbie, ¿sabías que hoy a Little Kitty sacó una canción nueva? Ahí tenés. Y yo dije, este es el, esta es la manera de cerrar una columna como esta porque ¿sabés qué? 30 años después Little Kitty está sacando un temón que de hecho si te metés a Spotify vos vas a ver Little Kitty tenés las canciones de esa época, no sé, 100.000 escuchas y los temas de ahora 7 millones. Claro. Un montón de gente lo sigue. Carrie Brownstein de Little Kitty es una piba fundamental en la cultura contemporánea. Portlandia y todo lo que pasa alrededor de ella es contra fundamental en la cultura contemporánea y salió acá y Little Kitty 2023 estamos hablando del 91 2023 sigue tocando y sigue sacando temones como el que vamos a escuchar. Me gusta que dijiste 2023 sos una persona que estás en el futuro vivís en el futuro. ¿Sabes por qué te dije 2023? Porque cuando arranqué la columna hice un chiste sobre el 2023 ah no me lo registré ¿cuál? No que dije o recién que dije Bugi me está pidiendo que no termine este ah ok perfecto en mi cabeza seguía hablando hasta 2023 está muy bien sos una persona que estás adelantada 2021 no puedo perdón después si quieren a la noche repasen esta columna en 0.5 me pichean para abajo hoy Barbie altísima performance mucha data mucha música la velocidad estuvo bien estamos todos felices así que espectacular si no puedo respirar tengo una contractura Lují venía a hacerme masajes bien perfecto ahora va para allá Barbie bueno beso grande y vamos a cerrar el programa con el tema de Slitterkini que acaba de salir que se llama Method entonces o no chao Mati no vamos beso grande y cerramos entonces la columna de Barbie con un tema salido hace poquito nomás de una banda que participó en este festival que hablaba Barbie Slitterkini haciendo Method o Metal esto fue la hora animada volvemos mañana tengan una buena tarde adiós